Música Eres para mí como la luna, el nudo ante la noche, guiando mis pasos hasta el atardecer. Siempre para mí lo consiguiero, que falta el dinero que quiero, yo sin oro ni plata te espero hasta el atardecer. Música Susurraré mil veces al oído y jamás buscaré nada fuera de ti, jamás besaré cuando te beso a ti. Música Música